Buenos días, soy Alfredo Díez, director comercial de robótica de ABB en España y vamos a hacer juntos hoy una soldadura de una manera extremadamente sencilla gracias al dispositivo Easy Teach Device, nuestro robot colaborativo Gofa con el nuevo entorno de Omnicore con programación intuitiva sencilla de bloques. Lo primero que hacemos es desbloquear el robot, tenemos aquí el Easy Teach Device que tiene una serie de funciones, mover en lineal, iniciar el arco, finalizar el arco cinco instrucciones sencillas para poder establecer un proceso de soldadura entonces lo que haríamos al principio es ubicar el robot en el sub punto de entrada llegaríamos y con dos botones que dispone aquí generaríamos el primer punto veis que se nos ha generado una línea de código, haríamos la aproximación a la pieza grabaríamos otro punto y empezaríamos con el inicio de arco le daríamos al inicio de arco generaríamos un arco lineal y salimos aplicamos el programa y de una manera muy sencillita hemos hecho la trayectoria ahora lo que nos quedaría sería trabajar en los parámetros de soldadura entonces lo que tendríamos que hacer es a través de las líneas de código ir estableciendo esa soldadura, que job de trabajo, si tiene wegging o no tiene wegging con ayuda del fabricante y ya estaría hecha pero sí entonces lo que vamos a hacer es hacerlo y que lo mucho más que Gracias.